No esperemos que pasen estas cosas, mañana yo te vea, te diga, te quiero Pablo, son un tipazo, negro, Álvaro, Álvaro compartió un momento maravilloso con él y tengo un cariño, aunque no lo vea casi nunca, pero quiero una enseñanza para que no nos peleemos y no digamos las cosas lindas que sentimos cada uno, porque vos ves en estos mensajes, sale flor de piel, el dolor, la pena, la admiración y estamos en tiempo de que esta pandemia nos tiene que sensibilizar a todos, decirle al que queremos, te quiero y con el que tenés problemas, disculpad y este es momento de querernos hermanos, la verdad que es bastante penoso, yo creo que es hora que hagamos un clic en nuestra vida en estos momentos de que no puede haber rabia, rencor con nadie, tiene que haber amor porque, ¿para qué queremos que nos digan palabras lindas cuando no estamos? Digámonos las cosas lindas cuando estemos. Tienes absoluta razón, pariente, absoluta razón. Y la verdad que acá en el programa hemos intentado hacer esos homenajes en vida, hemos hecho unos cuantos, le hemos rendido homenaje a José Lito Vaca cuando bateó su récord, le hemos rendido homenaje al Matador Martins cuando llegó a esa marca y superó a Joaquín Botero y desde acá con el impulso de lo que acaba de decir José Carlos del Gato Fernández insto a la producción a que esto lo hagamos más seguido.